¿Cómo funciona esta moneda? La moneda esencial del cielo. No entienden. Y muchas veces todavía están intentando buscar resultados. Intentan buscar cosas. No saben cómo operar en la fe. Y es toda una nueva generación. Ya no nos importa lo que decimos. Solo escribimos cosas. Bloqueamos cosas. Decimos cosas sin darnos cuenta del poder de las palabras. De la forma en que Dios te ordenó. La forma en que Dios te hizo. Pero hoy todo eso va a cambiar. Dije la semana pasada o recientemente que bajo el nuevo pacto, aunque estés entregado, aunque seas tan obediente como puedas, no significa que seas bendecido en el nuevo pacto. ¿De acuerdo? Porque el nuevo pacto se trata de creer. Amén. Por eso, la falta de bendición en la vida del creyente es un síntoma de qué. No es una falta de devoción, sino una falta de fe. Incredulidad. En algún área de nuestra vida no creemos. Estamos operando por vista. Operamos por nuestros sentidos. ¿Escucharon? Segunda de Corintios 4, versículo 13. Hemos estado usando esto y el Espíritu Santo no quiere dejarme soltar esto. Y creo que tu vida se va a transformar. Amén. Segunda de Corintios 4. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Amén. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, es algo muy simple. La fe es una cosa muy simple. Crees en tu corazón y lo hablas de tu boca. Jesús dice, de la abundancia, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, produce, manifiesta cosas buenas en su vida. Mucho antes de que veas cosas buenas en tu vida, están en tu corazón. Si no está en tu corazón, nunca lo verás afuera. Amén. Ya sea que estés enfermo, los doctores te dieron un mal diagnóstico. Y esa visión de tu radiografía, o la resonancia magnética, o lo que sea, sigue delante de ti en lugar de la palabra de Dios, de que por las llagas de Jesús eres sanado. No te ves sanado. Cuando lees el Salmo 91, no dejes que sea una visión dentro de ti. Debes creer que la palabra de Dios trasciende cualquier otra palabra. Amén. Dios no puede mentir. No es que Dios no lo haga. Dios no puede. Hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Eso está en el Nuevo Testamento. Dios no puede mentir. Él es incapaz de mentir. Para que puedas confiar en su palabra. Así que, una cosa es creer y otra cosa es hablar. Y tenemos creyentes que hablan todo el tiempo. Dicen que son bendecidos y ese tipo de cosas, pero no lo creen en sus corazones. Amén. Entonces, si tu fe es un problema, ¿sabes qué hacer? Déjame compartirte un secreto. Por muchos años, Dios le prometió a Abraham. Y por muchos años, Abraham no tuvo un hijo con su esposa, Sara. ¿Cierto? Pero, 25 años antes, Dios le prometió que tendría un hijo. ¿Verdad? Piénsenlo. Pasaron más de 20 años y no veían al hijo. Pero Dios prometió, en tus simientes serán benditas todas las naciones. Obviamente, tendrías descendientes. ¿Ok? Pero no pasó nada. No pasó nada. Una noche, Dios sacó a Abraham de su tienda y le dijo a Dios, mira las estrellas, a ver si las puedes contar. En tu Biblia en español, en hebreo, mira si eres capaz de Zaffer. Zaffer tampoco es solo contar donde en español dice, ve si puedes contarlas. Zaffer es también relatar. Relatar significa contar la historia, narrar la historia. Ahora, todo está corrompido a través de los años. Pero originalmente era declarar el Evangelio. Es contar la historia del Evangelio. Y comienza todo el camino de las constelaciones y termina. Si comienzas con Virgo, ¿sabes con quién termina? Leo. Leo es el... ¿Quién? El león de la tribu de Judá. Su Nuevo Testamento comienza con el niño y la madre. ¿Cierto? Jesús nació de una virgen. Así es como inicia tu Nuevo Testamento. ¿Cómo termina tu Nuevo Testamento? Jesús ya no es ese niño. Ahora es el león de la tribu de Judá. ¿Pueden verlo? La historia del Evangelio está ahí. Amén. Vean esto. Algo sucedió cuando Dios le dijo que mirara a las estrellas. Al mismo tiempo, Dios le prometió, tu descendencia será como las estrellas. Pero ahora, la primera parte era la calidad. La historia es semilla de calidad. Nuestro Señor Jesús, ahora es la cantidad. Esa es la cantidad de hijos que tendrás. De repente, las estrellas cambiaron de cara y gritaban, Padre Abraham, Padre Abraham. ¿Qué pasó con su corazón? Su corazón comenzó a llenarse de hijos. Ni siquiera tenía un hijo. Ni siquiera tenía uno. Pero su corazón comienza a llenarse. Miró a su alrededor. Padre Abraham, Padre Abraham, Sara, Sara, vamos a ser padres de multitudes, multitudes. Y miró alrededor y su corazón estaba siendo cambiado. Déjame decirte algo. Dios nunca cambió su nombre hasta que Dios cambió su corazón. porque tienes que creer antes de hablar. Entonces, Dios llenó su corazón con hijos primero. Ahora, lo que sea que estés creyendo en Dios, estás creyendo en que Dios dará un gran avance en tu negocio. Estás creyendo en que Dios te dará una familia que es más armoniosa, más bendecida que ahora. No te gusta volver a casa porque encuentras que hay muchos conflictos en casa. ¿Sabes qué? La fe puede cambiar eso. Si vas por el camino de Dios, así que Dios cambió su corazón antes de que Dios cambiara su discurso. Porque en Génesis 17, después de las estrellas, su corazón meditaba en las estrellas mucho antes, por 20 años. Empezó a meditar sobre el hecho. Su corazón estaba lleno de fe en que iba a ser padre. Entonces, Dios cambió su boca. Ahora te llamarás diferente. ¿Saben cuándo Dios hizo eso? Génesis 17. Que es muchos años después de que Dios le mostrara las estrellas, lo que significa que Dios cambió su corazón y él tuvo que meditar en ello, meditar en ello, meditar en las promesas de Dios. ¿En qué estás meditando? ¿El diagnóstico del doctor? ¿En qué estás meditando? Amén. Todas las cosas que te dijo tu jefe, todas las cosas que tus supuestos oponentes te dicen. Amén. ¿O lo que te dicen tus críticos? ¿Estás escuchando esas cosas? ¿Estás escuchando el informe del mundo? ¿El informe de quién creerás? ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Creeremos el mensaje del Señor. ¿Puedo oír un buen amén? Entonces, Dios cambió su corazón y luego, en Génesis 17, un año antes de que viniera Isaac, piensen en eso, un año antes de que Isaac naciera, Dios cambió su boca y Dios dijo, de ahora en adelante, tu corazón está lleno de fe. Ahora cambia lo que dices sobre ti mismo. No te llames Abraham, llámate Abraham, que significa padre de muchos. Y Sarai será cambiada a Sara, que significa una reina, una princesa, una madre de multitudes. Así que esos dos, por cierto, Abraham tenía 99 años cuando Dios le dijo eso y Sara tenía 89. La Biblia dice, por la fe. Escuchen, Hebreos 11, por la fe, Sara recibió fuerza para concebir semilla. ¿Escucharon? Esa fuerza se llama dunamis, donde obtienes la palabra dinamita en griego, a través de la fe recibió fuerza. Amén. ¿Están escuchando? No a través del botox. Su juventud no se renovó así, no tiene nada de malo el botox, ¿está bien? Con botox o sin botox, no importa. Amén. Solo confía en Dios. A través de la fe recibió fuerza. Ella recibió fuerza para concebir semilla. ¿Escuchan a través de qué? Porque juzgó fiel al que prometió. ¡Aleluya! Ella lo juzgó fiel, pero ella se rió. Cuando escuchó por primera vez que iba a tener un bebé, se rió. Y Abraham también se rió. Ambos se rieron, entonces llamaron al niño, risa. Isaac significa risa. Yikshak significa risa, porque ambos estaban riendo. Ambos se rieron cuando Dios les dijo, eso no significa que con la fe tengas que ser tan estoico que ni siquiera vaciles ni hagas nada. Puedes reírte de eso, pero después camina de ahí en adelante con fe. Anímense unos a otros en la fe. ¿Y cómo se manifiesta el espíritu de fe? Yo creo primero y luego hablo. ¿Puedo oír un buen amén? Cree y habla. Pastor Prince, ¿sabes que cuando eres viejo, eres viejo? Es obvio. ¿Sabes que ya no eres joven? Nos llegó la fecha de caducidad. Otro lenguaje que ha sido programado por el diablo. ¿Cuál es? Ya eres viejo. Cada vez que hay una debilidad, ya eres viejo. ¿Olvidas algo? Ya eres viejo. Empiezas a decirlo. ¿Lo crees? Empiezas a decirlo. ¿Lo crees? Empiezas a decirlo. Debes recordar que hay una cosa en este principio que encontramos en Números 13. Números 13 nos dice que Dios envió a los hijos de Israel que salieran de Egipto. Luego, supuestamente, debían entrar en la tierra prometida. Enviaron 12 espías. Fue idea de ellos. Entonces le dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Así que, pero, es el problema. Algunas personas dirán, Pastor Prince, creo que todo eso está en la palabra de Dios. Yo lo creo, pero debe ser realista. Mira dónde está el corazón. Pero, ese pero los mató. No solo eso. Miren, baja a lo que dijo Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Pero los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir. Entonces hay un espíritu que dice, sí podemos. Lo que Dios dijo, entra y toma la tierra porque Dios lo dijo, nosotros podemos. Él está desatando la fe antes de que pase. El otro suelta la fe hacia el otro. ¿Cuántos entienden que el miedo, el espíritu del miedo funciona de la misma manera? Crees y luego hablas. No lo sé. Siento este dolor aquí. Sabes que mi abuelo murió de esto, mi padre murió de esto y yo temo. Para. ¿Por qué no dices, empieza a meditar en las palabras de Dios, en las escrituras, con larga vida los saciaré, todas las escrituras que les he dado y empieza a decir, me veo bien, me veo, no sé qué le pasó a mi abuelo, no puedo volver allí y resucitarlo ahora, pero ¿sabes algo? Gracias a Dios que puedo hacer algo en mi propia vida. ¿Sabes? La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas desde tu padre incluso han pasado. Todas las cosas se han vuelto nuevas. Iglesia, nueva creación. Es mejor que escuchen. Este es su versículo. Segunda de Corintios 5, 17. Entonces, declararon, el espíritu de miedo también se libera creyendo, miedo y luego hablar. ¿Por qué dice, sin fe es imposible agradar a Dios? Dios ama el espíritu de la fe. ¿Por qué? Porque el miedo es creer las palabras del diablo. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. El miedo viene al creer. Debes saber una cosa, siempre que tengas miedo, sea lo que sea, en realidad estás sometiéndote y creyendo a otro que no es Dios. No puedes decir, mi problema es que soy una persona muy temerosa. No, en algún lugar del camino entró ese miedo. Es mejor que sepas que es el diablo y el miedo siempre es el modus operandi del diablo. Así que dijeron, no podemos tomar la tierra, ¿ok? Baja. Y hablaron mal entre los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Mira lo que hay en sus corazones, ¿verdad? Solo dos de ellos, Josué y Caleb, dijeron, sí podemos. Y el resto dijo, también vimos ahí gigantes, hijos de Anak aquí éramos como langostas, nos vemos como langostas, nos vemos a ellos como gigantes, somos como saltamontes y así les parecíamos a ellos. Recuerda esto, cómo te ves a ti mismo, será como te verá el enemigo. Siguiente capítulo, el pueblo clamaba y se quejaron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel y les dijo, ojalá hubiéramos muerto. Quiero que recuerden sus palabras, ¿de acuerdo? Recuerden sus palabras. A los que les gusta hablar de la muerte, recuerden sus palabras, dijeron, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos haría mejor volvernos a Egipto? Y luego, baja lo que dicen Josué y Caleb. Josué y Caleb, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, una tierra que fluye con leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra el Señor. Son pan, nuestro pan. ¿Recuerdan lo que dijeron los espías incrédulos? Somos su pan, nos devorarán. Pero Josué y Caleb dicen, todos tus problemas son pan. Amén. Ese problema que tienes ahora es tu pan. Lo comerás, lo digerirás y te volverás más fuerte. Su amparo, ellos son nuestro pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Muchas veces vemos nuestra protección apartada. Su protección se ha apartado y con nosotros está el Señor. no los teman. Al tirá, Israel. No tengas miedo. Y la respuesta es así, ¿cierto? Sí. ¡Guau! Sí. Tenemos líderes de fe. Sí. No, miren la respuesta. Toda la congregación habló de apedrearlos. Pero, la gloria del Señor se mostró. Ahora, Dios tendrá la última palabra. Y esto es lo que Dios dijo. Baja. El Señor dijo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Se lo dije, Dios odia las quejas y las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice el Señor, según han hablado a mis oídos. Así haré yo con ustedes. Dijeron que morirán en el desierto, pasará. Dijeron que morirías en este desierto, ustedes lo dijeron, eso pasará. ¿Sabes? Jesús dijo algo muy, muy profundo en Mateo 8. Volveremos a esto. En Mateo 8, Jesús dice esto. Ve, le dijo al centurión, y como creíste, como tú has creído, lo subrayaremos, ¿de acuerdo? Para este versículo. Y como creíste, te sea hecho como has creído. Ahora, Él no dijo como tú has creído bien, obtendrás los resultados correctos. Él no dijo eso, como has creído. Pastor Prince, todo lo que está predicando es un montón de tonterías, como creíste, así se ha hecho contigo. Dios no dijo que creas bien o creas mal. Así que el problema es que Jesús también dijo que del buen tesoro sacarás cosas buenas, del mal tesoro sacarás cosas malas. Lo que crees, la calidad de tu vida hoy es el resultado de haber creído y hablado en el pasado. Amén. Amén. Volvamos a números 14. Encuentran que Dios dice, ¿hasta cuándo se quejarán? Vivo yo. Según han hablado. Así haré con ustedes. Les pasará a ellos. Ahora, miren esto. Dios dice, en este desierto caerán sus cuerpos los que se quejaron contra mí. Todo el número de los que fueron contados de entre ustedes, de 20 años arriba, a excepción de Caleb, a la verdad no entrarán en la tierra. Caleb y Josué, el resto de ustedes, de ningún modo entrarán en la tierra. ¿Y por qué? Porque Caleb tenía un espíritu diferente. Mira esto, baja. ¿Qué dijo Dios acerca de Caleb? Mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, otro espíritu, Dios lo ama. ¿Qué tipo de espíritu crees que es? Teniendo el mismo espíritu de fe, Dios lo ama. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay algo acerca de la fe con lo que Dios ignorará a todos los demás. Y si tú tienes fe, Él se concentrará en ti y se enfocará en ti. La fe agrada a Dios como ninguna otra cosa. Pero, Pastor Prince, doy dinero a la caridad. Eso es bueno, pero puedes hacerlo sin fe. Amén. De nada te aprovecha. La fe es confiar en que lo que Dios dice es verdad, no en lo que el enemigo dice, no lo que dicen tus sentimientos, no lo que dicen las apariencias. Caminamos por fe y no por vista. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Dios dice, tiene un espíritu diferente. Es casi como si Dios tuviera gozo. En medio de todo esto está esta persona que le dio alegría a Dios. Caleb, Él tiene un espíritu, me ha seguido completamente. Lo llevaré a la tierra y Él la heredará y Él verá. Ahora vayan a Josué 14. Vamos a terminar. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefoné. Otra vez Caleb. Caleb le dijo a Josué, tú conoces la palabra. Lo primero que salió de su boca es, tú conoces la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios? Está lleno de la palabra de Dios, lleno de la palabra de Dios. ¿Sabes lo que dijo Dios? Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, tocante a mí y a ti en Cades Barnea. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. A estas alturas, todos los que se quejaron, todos los que dijeron que no podían, todos ya habían muerto. El hijo de Josué seguían vivos. Los dos dijeron, podemos tomar la tierra, espíritu de fe, amén. Y dice que tenía 40 años, ahora. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, él siempre es consciente de la palabra de Dios aún en boca de Moisés. Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Y ahora, el Señor me ha hecho vivir. Mira a Josué, el Señor me ha hecho vivir. Como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió. En el momento en que creyó, dejó de envejecer. Llamo a este mensaje, el hombre que se negó a envejecer. Amén. Soy tan fuerte, tal como era mi fuerza entonces. Así es ahora mi fuerza. Dirán, pastor, ¿es una fuerza espiritual, pastor? Lean con cuidado. Así es mi fuerza hoy para la guerra. ¿Entendido? Baja. Dame pues, le dijo a Josué, dame este monte del cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste que los anaseos, mismo problema, mismo enemigo, ¿verdad? Los anaseos están allí en la tierra y dice, las ciudades eran grandes y fortificadas. Quizá el Señor estará conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. Josué le bendijo y dio Caleb, Hebrón, por heredad. Por cierto, los últimos dos meses mis pastores y yo estuvimos allí en Hebrón y pedí la montaña y miré hacia atrás y la montaña de Hebrón ahora está llena de casas, pero se puede ver la forma de la montaña. Esa es la montaña que Caleb dijo, dame esta montaña, está justo enfrente de su padre, Abraham. Todo Israel viene de Abraham, donde Abraham y Sara fueron enterrados. ¿Cierto? Macpelah. Verás la montaña allí. Se convirtió en su herencia. Se convirtió en su herencia. La herencia de Caleb a los 85 años. Fue a la montaña. Mató a los anaseos que eran gigantes. ¿Sabes por qué? A los 85 años todavía comía pan. Entonces, es un hombre que no sabe envejecer. Y la gente en New Creation Church es igual. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto. Gracias. Gracias.